Tarta de zucchini, mira que fácil que la vas a hacer. Vas a empezar cortando cebollita morrón, le vas a agregar los zucchinis cortaditos así en cubitos, le vas a poner sal, pimienta, cúrcuma, jengibre, te vas a forrar un molde con esta masa que ya tengo una receta en el canal y vas a poner leche, huevo, harina, vas a hacer como una mezcla ahí, lo vas a poner todo de adentro, lo vas a acomodar en tu molde, le vas a poner por arriba quesito y lo vas a llevar a un horno a 220 grados durante unos 40 minutos y te queda buenísima.